a través de Twitch. Bienvenidos, gente de YouTube, al canal de AratorTheThird, primer stream en YouTube. Y bueno, vamos a empezar. Puedo describir el deck si queréis, para esta gente que a lo mejor nunca me ha visto en Twitch. Tengo un montón de decks, soy un jugador de control, ¿vale? Y sobre todo control, control y combo. No rechazo probar algo de midrange y el agro lo detesta, ¿vale? Básicamente me voy a apartar un poquito, porque hay muchas cartas baratas de coste 2, ¿vale? Llevamos 3 get-loss, un par de spires of victory que probamos ayer y funcionan bastante bien. 4 nuevos normal lives, 4 lightning alis, un par de collector's ball que vienen muy bien. 3 temporal lockdown, el meta está muy agresivo como para no llevarlos, ¿vale? 2 winners of the future porque somos así de asco, nos gusta refritar el mazo, al igual que con nuestros debits cover up. Un railbreaker, es útil para rampear, es útil para miliar al oponente. Un celestus, también de utility y, entre comillas, rampeo. O sea, en contra de fácil el control remoto, sí, el control remoto, sí. Un par de populates, ¿vale? Los cambié por los no-witnesses porque, por ejemplo, contra mono-red, pues no le damos robo y tal. En contra monocolor, en general. Un par de wanderings, un par de jays, 3 memory de loot para robar, es interesante. Hi, listen. Por donde tú prefieras, Azori. Por donde tú prefieras. A ver, yo ahora tengo dos ventanas de chat. Yo ahora tengo dos ventanas de chat diferentes porque quiero seguir teniendo la posibilidad desde el directo. ¿Vale? Desde el OBS de hacer esto, ¿vale? Y ciertas cosas, ¿vale? Que la otra ventana de multichat, pues, por ejemplo, no me lo da. Simplemente es para leer. Aunque los mensajes desaparecen. Tengo que volver a cambiarlo. Puedo cambiarlo en un segundo, ¿vale? Me tira Edrim. Edrim no termina de convencer. Es muy matable. O sea, tienes que jugar la turno 6 para poder protegerlo con Hex. ¿Vale? Por los ojos. En fin. En fin. Yo creo que me voy a quitar este Edrim. ¿Vale? Vamos a... A mí me gusta más crear así. Y... ¿Qué podemos meter? ¿Qué podemos meter? Que nos haga falta... El cuarto memory, por ejemplo. El cuarto memory es mucho mejor que el Edrim. ¿Vale? De tierras vamos bastante bien. Las medias y tal. Así que... Podemos dar. Es que te ha dado pista. Aunque muera te deja mucho value. Pues prefiero un memory. Memory miras 4. Coges 2. Ya son 2 cartas que robas por 4 manás. Y luego futuro por 7. Miras 7. Y coges otras 2. Es mucho mejor. ¿Vale? Que está... Lo bueno que tiene Edrim es... En una partida es... En stall. ¿Vale? En el que ya tienes controlada la mesa. ¿Vale? Ahí Edrim es una win condition... Una win condition... Una win condition... Adicional. ¿Vale? Ya que pega de 5. Y además le puedes poner lifeline. Que puede ser muy... Pero que muy bueno contra monorred. Pero... Ayer me hicieron una que fue en plan... Bueno, tú tienes tu Edrim ahí. Te hago 5 de daño. Soy monorred. Te ataco con todo. Y por un mana rojo... Pum. Un 5 de daño. Y no tenía mana para activar el Zerxum. Por ejemplo. Y me quedé pues en plan... Bueno, pues acabo de gastar 5 mana en mi turno para nada. Ya que monorred tiene acceso al... A ese remoto. Me vais a dar un segundo. Es que... Tengo una dijera sospecha de que si yo cambio el chat... Entonces no va a desaparecer la vida. Quiero configurarlo. Ahí. Quiero que probéis... Para alguna cosa. Reload de las 50 messages. No. Es la visibilidad. No. Es en efectos, creo. Es cuando el mensaje está tras 20 segundos. Es que si yo desactivo esto ahora... Porque yo no quiero que me desaparezcan en mi ventana. El problema es que me desaparecen en mi ventana. Yo lo que quiero es que desaparezcan en pantalla para vosotros. O sea, que podéis leerlo si estáis atentos. Y si no, bueno, pues nada. Pero yo puedo... Que yo pueda leer los mensajes. Así que por ahora le voy a hacer la chapuza. ¿Vale? Le voy a hacer la chapucita. Le voy a cambiar las properties aquí. Tac, tic, tac, toe. Y entonces... Muy buenas, Fiel. A ver, gracias a Fiel vamos a testear. Si funciona o no. Si se me queda en pantalla. No ha aparecido en stream. ¿Vale? El mensaje no ha aparecido en stream. Pero yo voy a hacer un test aquí. ¿Vale? Me pego un test. Aparece test. ¿Vale? Y voy a ver si se queda el mensaje ahí varado. Si se queda eterno ahí. Han pasado más de 20 segundos ya. Es que no... Tampoco quiero que se vean constantemente los mensajes ahí. Porque estorban, ¿no? Estorban. Estorban. Yo paso el ratón por aquí y os está tapando información. ¿Vale? Y sí me ha desaparecido de mi chat. Y sin embargo, en pantalla no desaparecen. Siguen aquí. Esto es un estorbo. Vale, no. Eso tengo que mirar bien. Las instrucciones de eso. Hoy intentaré tirar como pueda. ¿Vale? Vamos a poner... Ocultarlos. Esto es copiar el chat. Un segundito más. Esto no tarda mucho. Esto. Control V. Aceptar. Y ya está. Y ya desaparecen de pantalla. ¿Vale? Try. Try número 2. ¿Vale? Va a aparecer el mensaje y ahora tiene que desaparecer. Pero es que me va a desaparecer aquí. ¿Qué es cosa? Lo que yo no quiero es que se me desaparezcan aquí. Pero bueno. Whatever. Whatever. A lo mejor se puso aquí. Sí. Vale. No. Eso es otra historia. Bueno. Whatever. Vamos. Vamos a lo que vamos. Que es... A controlarlos a todos. Y man. Nos quedan dos victorias. Ayer no conseguimos llegar al Diamond 3. ¿Vale? Jugamos Best of One. No. 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 Que tú eres de pulsarme. No. No. Tú eres de pulsarme el espacio. En YouTube se te ve adelantado. En YouTube a lo mejor funciona mucho mejor. ¿No? No sé. Ya podéis verme donde más gustéis. En YouTube pues no hay notificaciones. No hay todas las cosas divertidas del poder del mana. Twitch. Pero bueno. Es que tengo un counter. Y luego una posibilidad de temporal. Y la down. Nos la jugamos en contra de la tierra. Venga. Perfecto. Vamos a encontrar la tierra. Contra control. Fiel ruin. Ventaja de cartas. Mira. Por si quieres jugar. Vamos a ver esto y esto. Yo también tengo una Tawara. Hermano. Yo también la tengo. Ahora es tu momento de tirar una Wonder y no un Jace. Ambos lo sabemos. Ambos lo sabemos. Pegar con el pollo. El pollo hitting. Una ponza. He subido una ponza. Polonio. Pues. Copia y pega. Copia y pega el. ¿Cómo se llama? El deck. Por el Discord. Vale. Quiero que venga pegando con el pollo. Así pierdo todo el turno más. Que le pegue al Jace. No, no, no. Hemos quitado un filo. No, 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 no te quedan las canarias. Ese Nightbot. Ese Nightbot. Tendría yo que. Que prohibir. No te interesa eso. No es una tierra. Pegace 3. Muy bien. Mapita del tesorito. Mi rexito. Mi rexito. Mi rexito. No hay nada más. Y en de turnito. Muy buenas alquines. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Gracias, Azori. A ver, le echan. Quick Study. No. No. Al chico más guapo de Twitch en San Valentín. Y ahora al chico más guapo de YouTube. Ojito, eh. Que estamos en ambas plataformas. Vale. Memory de 4. Puedes tirarme si quieres tu normalize. It's okay. Para eso lo tienes. Muy bien. Tenemos muchas conversaciones pendientes tú y yo. Muchas conversaciones pendientes, sí. Voy a coger mi piel o rain. Voy a cogerme el get lost. Pasamos. Por semanas, ¿qué haces? Sí. ¡Ah! ¡Surprise! ¡Surprise! Ya, te lo comentaré algo. Eso con un widget de multi-stream. No es otra cosa, eh. No hay gran cosa. No hay gran diferencia. Este. Este. Rompol field. Porque no quiero que me rompa el mi rex. No quiero que me rompas el mi rex. Nunca tengo a psiquilla. Ahí está, mi hermanazo. ¿Qué hace de la falta? Paz, paz. ¿Paz? Eso lo quitaron, sí. Eso lo quitaron. No quiero que me encuentre más tierras. No me da la gana. Uno, dos, tres. Todo está para adentro. Eso exiliado. Take action. Y si encuentras a uno en la tierra, te juegas el memory en main base. Ahora sí deja. Ahora sí se puede. Por eso lo estamos haciendo. Venga. Me morí de siete ahora que estoy full tappet. Casi full tappet. Vale. Vamos a empezar a apretar con mi rex. De un momento a otro. En el turno. Wandering. Sí, claro. Venga. Wandering out. Venga. Bien. Un montón de mapas para tú. Paz. Un toque nada más. No has buscado nada. Me quedan veintiséis cantantes en el deck. Yo tengo un par de jays ahí esperando. Puedes poner todos los mapas que quieras. Venga. Lejos. Es buen momento. Aprovecharlos. Venga. Sí. Sunfall. Te lo quedas, ¿no? Para pegar fuerte. Fuerte totalmente. Sí. Sí. Y ese mana blanco también. Tercer mapa. Pegas de cinco. Y voy a tirar un temporal y ya está. Y el Sunfall fuera. Yo estoy viendo. ¿No? Curioso. Tengo cinco mana. Sí, pegas de cinco. Ouch. Ouch. That hurts. That hurts. Muy bien. Mato aquí. Hacemos un token. Fiel o ruin. Pegamos. Un veneno. Plank. Ended uno. Sacamos el Sunfall. Yes. Sacamos el Sunfallito si quieres. Paz. Paz. Muy bien. Pues vamos a darle aquí. Otro Mirex. My turn. Pegad. Si tienes uno de los nuevos contencios, te pago tres. Muy bien. Pues una bandera exiliada. Nosotros parajamos. Entramos de dos. Dos venenitos in the body, please. Dos venenitos in the body a la una. Sí. ¿Qué me quieres eso? Bueno, si da igual no voy a poder crear otro token. Otro, otro, otro token. Sí, sí puedo. Porque me busco una básica. ¿Estás tonto, Alator? Muy tonto. Estás muy tontito. No puede ser este mismo. Muy tontito. Pink Pam. Muy tontito. Muy tontito. Bueno. Vamos a tirar esto. Paz. Let's go. ¡Ay! Un Jace más. Un Jace más. Me falta. Stample. Yes. El problema es que ahora no puedo crear el token. No habría podido crearlo. Pero bueno. Whatever. Activate. Tienes una T-Sants. Uy. Farewell. Let's go. Let's go. Dentro. Please. Lining Helix. Lining Helix. Y paz. 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 No activas el token. Curioso. Paz. Paz. Tu token. Paz. 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 T-Token de poison. My turn. Car. Pegar. Activas el token. Sí. Lining Helix. Yes. Me da un veneno. Activa el pollo. No. El pollo no, ¿verdad? Tiene que perder la tierra. Do any turn. Memory. Uno. Dos. Tacto. Robar. Me voy a quedar el farewell. Descatar. Sí. Resolve. Y tienes algo por dos manas en mano Que no quieres utilizar Que supongo que es un Get Lost Y no vas a querer Que salga esto Que no es obvio Celestas Y se acabó 1, 2, 3, 4, 5, 6 manas Temporary Lockdown Manas blanco Manas blanco Manas blanco Resolve Resolve Bien, encierras todo eso Creo el token con esos 3 manas blanco And here we go ¿Vas a jugarme ese Get Lost? ¿O no? Might learn ¿Sabéis qué? Creo que debo de provocar Ese Get Lost Para luego venir tirando Farewell Artifact Enchants Yo creo que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo me he exiliado nada Cuatro cositas ¡Viene pegando con el polluelo! ¡No le queda más remedio! Aquí es un mapa Supongo que tirará de mapa Y si tiene otro temporal y la ca... ¡Uy! Una wandering Supongo que intentará Llevarse la collector's bow Muy lejos de aquí Con otro temporal y la ca... Que no lo vería descabellado Porque ahora mismo estoy girado Ok Drago a car Discar a car Paz Paz Pegar Wandering Vale Vamos a hacer lo propio Lectors Bar Tartor Sol Sol Estoy de casa No puedo jugarlo con kicker 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 Llevarse 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 Seis veneno Let go Y end the turn Tierra Sansa revelry Y un token Tienes que contestista si quieres, ¿no? Muy bien My turn Hay debils White mana White mana Collector Foul Robar Descartar White mana White mana Blue mana Temporary lockdown Aunque tenga que encerrar la Collector Muy buenas, Dark Guard ¿Qué tal? Pues es la primera partida Es la primera partida Iba lenta contra control Muy lenta Paz Paz Me quedan 15 cartas Quiero encontrar un Jace Es lo único que deseo T T Get lost G Has ido a llegar tú y darme suerte, Draskar Yo no te digo nada No te digo nada El controlador controlado El controlador controlado Voy a rerolear aquí Ya he reroleado hoy Se me va a quedar para mañana la misión Para rerolearla La story todavía no está las 5 de la tarde ¿Qué haces mirando la story? ¿Esta es la story de ayer? ¿Esta es la story de ayer? Hola, Lulu Adiós, Lulu Vamos a por la segunda partida De tarde ¿Qué? Ven aquí Ven ¿Qué? Sí Quiero el limito Yo lo sé Yo lo sé que quieres el limito Pero no puede ser todo el día, mi limito No puede ser Precioso Venga Ándele por ahí No me ponga el culo en la cara ¡Humans! Ok Doble lightning lightning Pass Sabemos que no vamos a poder contrarrestar ningún humano ¡Otro humano! Ok Una vidita Sí Pass Lightning aquí Vamos a ir aprovechando el tiempo Fuera Vuelo ruin Pass, pass Pass, pass Vamos a ir Muy bien Ahí Está deline Vamos a ir a electus No hay nada mejor que hacer Witty Ok Ok, ya Sacrifica un mapita Encuentra un coppercoat Pass Prega de dos Pass, pass Ok Pass Pass Tiene un token Te dan una vida Un turno Prega de dos Wondering Prefiero a Wondering Of course Robo otra tierrita Pega con ambas, quiere robar Cabrón, sol, fuera Los carambanazul para no pincharme cuando necesite Lumanas Wondering Aquí Hasta luego es el un arca Debe protección Lining Elix Hasta luego Wondering No sé, no debe Overcoat Robo una carta Take action Carto esa isla La siguiente Paz, paz Take action Tiro a Stone Carver Cold Vente, vente, vente Vale, bueno Bueno, bueno Lo tengo que ser una pocha Que tiene que estar cerca del baño Ya me entiendo Oh my goodness Oh my goodness No es un problema Pero bueno A ver cosa que pasa Get lost, wandering, lightning Y el get Vamos a Wait a minute Wait a minute Pielo, rain, lightning, elix Get lost, wandering Pielo, rain Porque semi-rex Se nos puede ir de mano Memory deluxe No sé esto Paz Vamos a tirar Memory Venga Venga Que no puede venir con Flash Haciendo cosas Wondering Muy bien Very good, very good We must protect the people Go stay witness Take action Pues otro memory Por supuesto que sí What a leader's call Pues me acaba de pegar duro That hurts That hurts Hombre, raven Gracias Por tremenda rain ¿Qué tal? Ha ido la tarde Muy buenas tardes, raven Memory para buscar tierra ¿Cómo que? ¿Por qué memory para buscar tierra? Vamos a ver Mira Lo primero Lo primero Es temporary Claro Entiendo Tú lo que quieres Es que Acabe con el mirror Si es que el mirror Luego me va a pegar de dos De tres Seguramente Vamos a hacer memory Tienes razón Tienes razón Vamos a hacer memory También puedo coger Este Sparewell ¿Y a cuánto está? Tres contadores Va a hacer un token Después igual Sparewell Lining Helix Temporario Lockdown Y a la vuelta se viene Fairwell Y me da para tirarle una hélice A la wandering Good game Ostras Que es una 3-3 ¡Ay, los Shokenzan! ¡Ay, los Shokenzan! Bienvenidos a todo De parte de Raider Vale A ver Cómo me guantean la cara El Shokenzan ¿Vais a disfrutar mucho? No Todavía no A ver ¿Qué ha hecho Sonio? ¿Qué ha hecho Sonio? En el Eterham The First and Only Land Destruction A ver Tiene un dure Es una marcha negra Un horrible Reposition De todas las creatures Con un grave To your hand You gain to life This spell was killed De todas las no detalles Permanent Con un grave To your hand ¿Vale? Dos Confortroth Un Tiena Sandor Un Long and Goodbye Dos Shik-X Tres Nacentropi Anointed with Affliction Sheldrady Liliana Celectu Una Piries en Arena Tres Sorin Y Seas Desist Ocelectu Total Hescar Francine Gravier Total Hesplayer Gain to life Androsa Car Destroy All Articles And Enchantments ¿Vale? Una Nisa Una Brasca Una Cruelty of Year Una Klatroth Y cuatro Dely Cover up Cuatro Dely Cover up Que los va a usar Específicamente Pues Pues para Para reventar Para exiliar Las tierras Tirar una Asasintropi Y tal Un mazo un poquito Claro Lleva cuatro Demolition Field Field of Ruin Y tiene siete cartas De Scythe Pero no puede buscarlas Directamente No puede sacarlas De ninguna manera Así que De verdad Castas de criaturas Lo único que tienen Son los Akla Akla Que nunca van a morir Normalmente Y los Shigeki Y luego Si fue quedado No El Targets Permanent Capronio Gravia Para devolverse Un Permanent No sé No sé No me convence Mucho Con Rote Kamigawa Se va a ir Mucho Para Spicey A ti te acaban De robar ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame ¿Qué te ha pasado? Sí Es una baraja Ponza Con Asasintropi Ponza No es ponza Ponza Lo que haces es Le rompes una básica O le rompes Un tipo de tierra Y lo que haces Con el deadly cover up Si tienes seis De manada En tu cementerio Le exilies Todas las copias De las tierras Hasta que lo dejes Sin tierra Pero no tiene manera De resplitar el deck No sé si puedes Puedes quitar Un tipo de tierra Pero Ya está No vas a poder Hacerlo siempre Loncho Gracias por ese polo ¿Por qué? No es una partida Ganaba Controlando Sin petar tierra Ya Ya Porque luego al final Pues Terminadas Rompiendo No me gusta No me gusta esta mano Es demasiado caro Aquí Me falta un maná Vale que lo ponente Vamos a ver Tenemos line El air Get lost Venga va Podemos probar Podemos jugar Dos cartas Inclusive tres Y robamos el cuarto maná Espero que haya un maná azul Por ahí Para poder tirar El no more lies Ponente va Azul y ganas seis Me tira una Carna Sol Saca un humano Y bueno Pues la gente está jugando Pues este Es que es muy bestia Como te salga medianamente bien La lías ¿Esto es el metal liar? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lorso? ¿Esto qué es? Mirax también Ah Mira Tengo un filo ruin Acá Un filo ruin Pash 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 Qué lástima No poder tirar Un no more lies Ahí Kojima style Se nota Por eso he dicho Que tiene Tiene pinta De ser Algo referente A Metal Gear Mi opo A tres Yo a nueve Yo con quince De diecisiete tierras En el deck Y diez cartas aún Pues me robo tierra Del top of course Mi oponente Tiene el cuatro cuatro Que da brisa Y yo a nueve Me ganaba Con un bicho cinco cinco En superior El con siete Hubo ocho tierras En juego Y nueve cartas En la biblioteca Es decir Que tenía otras ocho tierras Como poco en el deck Ya que no había ninguna En el cementerio Pues va el tío Y del tope se roba El ocho cuatro Que entra con prisa Y me ha ganado Suele pasar Bueno pero Vampiro humano ¿Por qué me estás con Tainer? Colega Colegote I kill you Puede pasar Puede pasar Tilteante Sí Mucho Pero puede pasar Vale vamos a romper El mirage No voy a contrastar Nada aquí No voy a poder Contrastar Nada Estoy purísima Lo sabéis ¿No? Ah En limited Pues ya Ya es mala suerte La tuya La sanguin Fuera Si se nos gufa Eso Lo único Le estoy dando Dos mapas Una pista Se puede más o menos Recomponer Mira Ya si me interesa Hacer alguna cosa Ya le he reventado Reventar el mirage Tengo que reventarle Esta caverna Esta La de humano Para que no me venga Con el imodane Ya pero tenía La otra carta Que daba prisa Ha dicho Uff Esto ha sido Tremendo robo Esto ha sido Tremendo Robo Robo Ese Temporary Lockdown Robo Una cartita Of course GG Tremendo Claro Pero comentó Que había un bicho El 4-4 Que da prisa O sea Yo lo leí bien Yo lo he leído bien Tenía otra carta Que da prisa Que da prisa A las demás Aparentemente No caigo en cuál es No caigo en cuál es Pero según la descripción Que él ha dado Es eso Pues claro Pues ha entrado Con prisa Lo que Justo Justamente Se ha Totegeado Lo que le hacía falta Para ganarle A partida ¿Cómo será El Yurus I don't know No me conozco Todas las cartas I don't know El Yurus No El Yarus No es Yarus Dios Tengo que prohibir Al Nightbot Y que es Pamerino Este es un tío Dame una tierra De pie después ¿Vale? A ver A mí que me suena El nombre que es Yarus No Yurus I don't know I don't know Mira He pedido una tierra De pie Y me la ha dado ¿Vale? O sea Seamos honestos Vamos a tirar esto Me la ha dado Hay que estudiar Odio que se quede El Mirax Así en doradito Ahora Porque Te confunde Te confunde Paz 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 No me juegues Boom Bump Si Juega Lo Si Tengo Ni en el Preacher 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 Robar Ahí Fuera No me juegues Paz Maldito Si Paz 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 Voy a dejarle que pegue una vez No creo que me tiene una Shelly Si Gana toda Paz Y tal Oh si 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 Ya Es que no quiero una Shelly Mesa Nada Lo voy a comprar Sky y punto Si No hay nada Que Abarjar En el turno Es un fastidio Señora Eso es todo un fastidio Bastante Ganante De hecho Result Salón Fast Fast Pega ¿Por qué hacemos publicidad? No No hagas publicidad Maldito No estamos ganando nada Hablando de ello Se va a quedar un Removable Quizás me quiera matar al Restless No Gracias por ver el video. 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 Tengo que venir pegando a Wandering. Primero Lily fuera. ¿Vas a querer matarme a la Wandering así? Love it. ¿Vas a querer matarme a la Wandering? 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 Vale, sí, vamos a hacerlo así. ¿Vas a querer matarme a la Wandering? 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 Vale. Aquí está yo la PicP любo. ¿Vas a querer matarme a la Wandering? le Terra? Para nada tenemos un Contrachist y tenemos un Memory de 7 que podemos jugar si jugamos a una bot. El Mono Black Control perdió muchísimo al banear el Invoke Despair. Lo recuperamos en ventaja de cartas. Estoy con un Vampirito 1, no me lo saca nada, eh. Otro Memory. No more lives. Obviamente que si quieres jugar el Katano, tu propio Vampirito, lo que tú quieras. A mí ese Vampirito no me hace miedo. ¿Cuántas es esto? Memories. Get lost, no more lives. Otro guard es para jugarla. Pass. Opa, que es un menudo. Pass, sí. Pass. Pass. Preacher. Sí. Vale. Vamos a tirar. Get lost aquí. Dos mapitas. A ver, esto. No vamos, descartamos. Descartamos online, no necesito tanto counter, hermano. Limpia mesas, please. No limpia mesas. Y hay mas. Mmm... Get lost! Lightning Realmbreaker. Y y y y. Y y y y. Y y y y y. Fires. Quiero esto tirado. Quiero esto tirado, quiero esto tirado. Quiero esto tirado. Vale. Voy a coger el Get Lost Al Preacher No quiero que roben Si quiere hacer los mapas que lo haga Lo va a hacer más fuerte, sí Creo que le podemos devolver el token a la mano Hasta luego, Preacher Esto nos mete en Diamante 3 Bien Bien, bien Eso es bueno Eso es bueno Ya, por fin tocamos el Diamante 3 A 14 de Febrero Feliz Día de los Enamorados A mí me la sopla El Día de los Enamorados es todos los días Es así Me vais a permitir 5 minutitos Os voy a dejar con los pateques Para todos aquellos que venís Que estáis en Youtube viéndome Los pateques es algo que pongo Cuando hago una pequeña pausa Os recomiendo que os hagáis un café Mientras vengo que no Y si no Queréis ir a haceros un café O a coger cualquier cosa Tenéis los patos Os entretenéis Con los paticos Podéis conseguir vuestro pato Por 20k de puntos De maná Pero en el channel de Twitch No tengo manera De hacerlo ahora mismo Por Youtube Pero bueno Alguna manera De alguna manera Lo haré ¿Vale? Así que nada Eso Lo he dicho 5 minutitos Y volvemos Enseguida A seguir controlando Con nuestra Yaskai Control Hasta ahora A seguir Hombre Kokeniki Gracias Por Sassu Por Sassu Por Sassu Por ahora Por ahora 2 de 2 Hemos llegado A Diamond 3 Vamos Muy bien ¿Vale? ¿Qué tal estás Kokeniki? ¿Qué te cuentas? Oh Hace frío Hace frío Yo tengo café También me quedan DJ Dragons Who are you? Otra vez dos tierritas Nada más Temporal Lockdown Fires of victory Get lost Yo creo que Podemos encontrar El mana azul Ay Puyuelos Bueno Ojalá podamos jugar Ese temporari Bien Vamos a poder jugar Ese temporari Bien 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 Y la salida No es tan potente No es salida Invasión 2 aquí Pega de 1 aquí Pega la invasión Bueno Gasta el tiempo Gasta Gasta End de turno Ah Pega la invasión Sí Vale Muy bien Es tiempo que pierdes Es tiempo que pierdes Y tiempo que gano yo Minor Ahí mira Isla Paz Paz Line strike A la invasión No Ok Ok Let's go Paz 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 Chispazo Muy bien My turn Cuarto mana Paz Paz Rende turn Chispazo La invasión La invasión Por mi es ok Si claro Of course yes Sol Y ahora cuando juegues eso No más mentiras Largo Paz 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 Tengo Godric 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 Pass of victory 5 puntitos de daño De Godric Pegas de 1 con el polluelo Ouch Paz 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 Squeaky Squeaky Paz Pegas Bien Wandering Autopay Minus 2 Exile No Lo he hecho mal Lo he hecho mal Le va a pegar Wandering Bueno me tanquea Whatever Hay que dejar pasar el trigger Vale Hay que dejar pasar el trigger Temporal Lockdown Me don't care El polluelo Y el token A pastar En the turn Pallo mío Esa wandering Tendría que estar aquí Generar un token O hacer más uno Por ejemplo Para que gastase algo Godric Yes Lightning Elix Una vida Ganamos 3 Pam Godric Paz 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 Y aguantando Monastery Swift Spear Si Paz Paz Si En realidad Si No tiene más instants Otras 2 cartas perdidas Go Go My turn Again Vamos a ir pegando D3 In the turn Polluelo Polluelo no es molestia Pegamos nosotros más fuerte Paz Pega Paz Paz Amite No te ves Gran por ahí Otra vez el burrito El burrito que pega Ahora de 4 Oh oh Witch stalker frenzy I hate you What can I do In the turn Es un ox Vale Es un Es un torito Pero me gusta llamarle burrito Oh wait Un burrito Deja mi burrito tranquilo ¿Qué te hace mi burrito? My turn Again Cancrate Llegamos Mapa Bank Mapa Se queda Es removal Se queda Eso es una llama No es un burrito BANG En the turn Necesito hacerlo ahora No quiero quedarme para tirarle esto o esto Sí Paz Paz Ouch Uh Sí My turn Paz 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 Celestus me gusta Porque además Vamos a Uber Buspar el pajarito Bueno pues lanza Todo lo que tengas Invasión Dos de daño GG GG La versión mono real Con las invasiones No es la mejor de todas A ver si te sale Muy muy bien Ese dragón Te puede hacer la partida Pero vamos contra control Tal y como nos ha salido A nosotros La mano inicial Y vamos perfecto Bueno son las 5 de la tarde Vamos a final de la historia Vamos a ver Si hay Stonks Que no los hay Vale hay Cosmetics Yo no invierto el oro En Cosmetics Vale Que es este mensaje Que pasa Happy Valentine's Day Oh thank you Vale Mil de experiencia Bien Y un card style Ok Los mil de experiencia Se agradecen Porque no ha subido esto Luego saltará Luego saltará Y tiene que saltar Luego saltará Happy Valentine's Day Y he conseguido Para ver que me toque ¿Por qué eres así? Uf Pues no podemos jugar Nada aquí Soñaremos Con un mano blanco Vale Muy bien No sé El capitán demo No No Muy mal Muy muy mal Le he hecho un mano blanco Un mano blanco Para tirar lightning Dejar a todo el mundo La misma Entonces Generar un tesorillo Pegar dos Vamos Oh el es Uy Falta un mano blanco Ander Ander Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Once Cuando maná Simplemente porque Nos ha faltado El color blanco No pero Vete por ahí ¿Sabes? Vete por ahí Para que lo veas Que tenía opciones Pero El arena Te las ha dado A ti No a mí A ver si no se va Por ahí A ver que Nos ha dado El drag token Y una bolita Venga Seguimos Si no se quiere ir Por ahí Que no se vaya Indefable Que más da Where is the Pravla Yo lo mando Por ahí La cosa es que Quiera o no Keep Another Mono red ¿Vale? Lo mando Hasta luego Scream Parece que no tenga los mapas Pas, pas, pas Pas, pas, pas Pas, pas Pas, pas Pas Sí, me queda otra Mira el Memory Ya nos estamos colando un poco Ya nos estamos colando un poco de daño Y no encuentro la tierra Qué mala suerte, qué mala suerte Mira lo que te queda ahí Qué mala suerte Todos lo odiamos De vez en cuando, inefable Creo que hay Creo que hay Cuatro cartas y ninguna es tierra No me las jugué No tenía por qué Me he quedado simplemente al getlock que tenía en mano Era más seguro Y vivir Un día más Al menos jugar un turno más Aquí Salud en paz Inspector Rato Isla Paz No No Lo sabía que lo iba a tener Lo sabía que lo iba a tener Contrarectarle Está guanardando Al tercer turno Lining Lining ahí Le voy a reventar Al depo A la vuelta Epicuro Muy bien Inspector Si está llenando Listo Perdemos la vida Limpiamos la mesa Esto suele ser Epicure ¿No? ¿Pone Epicure? Epicuro Me siento un field Quiero romper esa cavern Alator Pide Y se te concederá Pide Pide y se te concederá Mirex Es que eso también es peligroso Eso también es peligrosísimo Que me pega de 6 Y no de 3 Yo sé que tengo un fervor Pero no sé si voy a poder jugarlo Y tengo otro contraestista Para Para el otro señor Token Shibarita de Golden Epicure Eso es ser Shibarita Es una traducción correcta Ok Pues espero que no tengas otra Oye Eso ha sido una surprise ¿Eh? Pues está muy bien Pues está muy bien Porque es una surprise A ver Esto es lo que hay No hay control Tengo que limpiar la mesa La mesa no se puede Quedar así Desordenada El Totentad O Tottenad O como se llame Esa carta Lo que dice la traducción Del Gatherer Nos vamos a picar demasiado La vida Nos vamos a picar demasiado Tic, 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 tic Cray, scray, scray Se pone fuerte Para que no es Para que no es El problema es El problema es el Battlecry No, tendría que matar El Sandwind Debo esperar Debo esperar Y meterle un Get Lost Aquí al Sandwind Más 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 Pero, ¿tú te has dado cuenta De que hacer eso No untapea a las criaturas, ¿verdad? Tiene que tener otro Emodan en mano Pegas de 3 Uf, ya estoy contento Del 0-2 al 4-2 en draft Me alegro Por todo, que asunda vital Sí ¡Hola! ¡Qué policita! Venga, leco Por eso he hecho eso No nos ha hecho bien en matar la 4-4, pero bueno Nos ha pegado de 3 Teníamos la vida muy baja Tierras pinchos Sí, sí, no es mala idea, Draskar No es mala idea La ratita de dentro con prisa Si tienes el ward leader en mesa Son 2-2 Más luego el copazo de la cantidad de puntitos Pin, 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 pin Que te mete cada ratita al entrar Que no está nada mal, eh No está nada mal La canción A ver, por eso me ha dado el farewell Bueno, veremos a ver Weaver Harmony Vamos a cerrar un poquito Vamos a ver si tenemos que tirar el Get Lost A alguien Nadie la recuerda Nadie la recuerda Porque tampoco es que sea tan, tan buena Voy a robar una carta ¿Verdad? Por ahí, así nos toca la vida ahora mismo Lo he robado, es carta Muy bien No, 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 no Lo he robado es que se va a copiar el Spirited Para robarse otra carta Ah, sí Bien limpito Otro Spirited Otro Spirited Compañón Roba Weaver Pass, pass, pass El Helix Tierra Chicos Tienes más Va a pegar de cuatro Va a pegar de cuatro Muy bien Pass 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 Pum Proteja a diez De robar Descargar la tierra La siguiente Fallarse aquí En el turn En el turn En el turn Cae Sí Debería Debería de cambiar Venga El Temporary 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 lockdown Temporary lockdown Pass 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 Un muy buen ser Audacity Sí Va a poder robar una carta Pass 5 Wondering G G G En septiembre En septiembre lo veremos A ver como rota Que herramientas me van a dar a los jugadores de control cuando desaparezca Wondering Emperor Por ejemplo Y Fairwell Que triste va a ser cuando perdamos el Fairwell Vamos a pasar la canuda Vamos a pasar fatal Pero bueno Magic es así ¿no? Sobre todo estándar Vale Tenemos buena mano Vamos a echar la playa cierta Luego el Shivan Rift Y si tenemos todos los colores Ya sea para No More Lies O la Ilix Problema es que lo ponen temor No se puede tener todo Keep Keeping Keeping it Keeping it Bueno Ha sido molesto Ha sido un tanto molesto Porque hay un montón de cosas Que hemos estado sufriendo hasta ahora Y yo creo que Ha cambiado un poquito el meta Con las nuevas expansiones ¿Vale? Ya no No he visto ni una talía Todo se ha dicho ¿Dónde están los decks de Illumans? Bad decks Ese deck también es un partido Este Los venenitos Necesitamos Temporary Lockdown Temporary Lockdown Se lo ventila bastante bien Esto No, esto no Esto rota Esto no rota Ah, la maldita talía Si No es maldita Está bien Necesitamente Es costar con todo Va a sacar Enchant ¿No? Espérate un Ok Ok Primero pega Luego juega Vale El Order No me lo pienso Va directo Esto fuera Muy bonito El Firewall Ahí tienes dos mapas Prefiero darte dos mapas Que tengas eso en mesa Lo siento mucho No I'm not even sorry Es creer Bien Mapita El Crown Necesito una tierra Otro es creer El fuera No lo necesitas Yo por mí Te lo quedas No tengo problema Queda de dos Otro venidito Ay, ay, ay Es que te engaño Al acumulado De ser difícil Darle value A algunas cartas También las en línea Enchant Todavía sigue Sí Tengo este también En realidad lo que quiero Es matarte eso Porque me hace más daño Y es protegerlo Protézquelo En realidad Consigues el token Como sé que has perdido Un Skrell Yo a la vuelta Voy a venir Wander Y voy a bajar El Skrell Quiere el tercer veneno Simplemente porque Tiene el contra de Cheater Experimental value Muy bien He sido un depopulate Ahora mismo Me vendría muy Pero que muy bien Cuarto veneno Gracias Vamos a pasar Vamos a intentar hacer un token Y a ver si ese token Puede parar Al menos Al menos Al Skrell Tiene el counter Tiene que tenerlo No me creo Que no lo tenga Es imposible Si no Esta Esta prisa Por intentar Meternos veneno Yo no entiendo El sacrificio Del Skrell Tiene que tener A lo mejor Algo Failing hope Failing hope 5, 6, 7 veneno Ni siquiera para marcha Para marcha azul A la vuelta estoy fuera A ver Le voy a rascar al Skrell Lo tengo claro No me queda otra Voy a hacerla así Rasca Get lost Le doy dos mapas Y espero que no me prolifere más Ya me he proliferado Tres veces Duro Durísimo Duro duro No puedo fiarme Dar un token Paz Es que no puedo fiarme De tirar Memory En mi turno From Kordos Pues si Azori Pega Si Vamos a hacer algo No puedo esperarme Ya Wandering Justo con rechizos Paz 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 Se va a hacer otro token Si es lo mejor que puede hacer Contra Control Es lo mejor que puede hacer Contra Control Nos ha entrado muy bien Desde el principio Justamente Semirrex Es lo que más Nos ha fastidiado Si no hubiese tenido Semirrex A lo mejor Podríamos remontar La partida Pero es durísimo Mira que es durísimo Contra Control No es mala mano Hay mil control de venenos Pues la jugamos Hace un montón Pero no es que sea Santo de mi división Actualmente Hay mazos mejores Y más divertidos De jugar que eso Roba dos Descarta dos ¿Hace un sacrilegio? ¡Ajá! ¡Ajá! El Terician Ha sido descaradísimo Eso Ha sido muy descarado Very descarado Very, very Terician No tienes nada No tienes nada Que perder ¿No? Uy 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 Menos mal Que no me morí Vamos a batir la mapita Voy a quitarle candelas y les han dado a Terizian pues les han salido Muy bien, pues tiene un Terizian ahí ¿No lo que hay? ¿No tengo witness? Emilia en la mitad, voy a elegir lo que meterme en el deck Sí ¿Vas? Sí, la mitad del deck fuera, sí No, 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 no ¡Bendro! Take action Mmm, bonito farewell Eh, pero no son los gates, ¿verdad? ¿Vas a hacerme a los dos? Ah, viene, viene, viene a tope Viene a tope Bueno, tienes otro Jace Necesito encontrar el otro Debius Debius Jace Y si tienes otro Jace en mano Pues GG ¿Sabes? Eso no puedo evitarlo GG Le ha salido de boca, sinceramente Y qué puedo hacer ¿Qué puedo hacer contra eso? Get lost A la maquinaria Y si lleva a los Jace Pues lleva a los Jace Yo no puedo quedar preparado A una Wandering Emperor Todavía me he cogido el contrachizo Pero es que igualmente He pagado 7 para buscar Cosas Que no tendría que haberle miliado Puede ser Puede ser Y si ¡No tendría que haberlo! ¡No tendría que haberlo! Yo tengo otra que para jugar No voy a traer Puedo ¿Liliana? Yo tengo que traer ¡Uhhh! Sí, sí, sí Sí, creo que me han dado sí Sí, sí, sí Venga, tira ese counter Bien, me hizo a ti Bien ¿Tiene otro counter? Tíralo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Atiéndeme esta Atiéndeme esta, que no la puedes romper Vaya Vaya Hombre, no está feo eso Feo ¡Ja, ja! ¿A dónde iba el controlador? ¿A dónde iba? Contra nosotros Contra nosotros no No A ver, ¿por qué me tira eso? No tenía nada mejor que tirar He habido de quitarme una buena incondición Quitando los jays Qué malvado ¿Vas a permitir? ¿Nas minutillos? Voy a ir al toilet Uno tiene una edad Y me voy a hacer otro coffee ¿Esto está vacío? ¿Vale? Está bien vacío Así que Nada Darme 5 minutitos Vengo enseguida Vale, venga Vamos Vamos a seguir Café en el Lens No lo escondas No, no, no es Café en el Lens I swear Vamos a seguir controlando un ratito más ¿Eh? Un horita y cuarto más Hoy cortamos al cielo Ok Mañana aquí almen Dale, le toca trabajar Tempranito en la mañana Tempranito en la mañana Ok Pasamos Pasamos Reacher no es matable Es contrarrestable Es contrarrestable Llega el movimiento este del nuevo set Está bien Direction Arena País Pasamos Ilice Si Es de hoy Nada Por eso No es el terror No es el terror Eso Es el terror ¿Ale ¡Pagando 3 vidas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! ¡Eso es todo, entonces! ¡Me quedo con mi rex! ¡Y tengo otro mi rex! ¡Tengo que traer eso otra vez, venga! ¡En el turno! ¡Nueve vidas! ¡Venga, let's go! ¡Va a tirar ataque en Uma! ¡Y con 5 manadas, limpiar la mesa! ¡Beauty! ¡Qué lástima, ¿no? ¡No! ¡Nah! Resolve, venga ¡Vamos de vida! ¡Milin, milin, milin! ¡Y un ataque en Uma para mí! ¡Y un ataque en Uma para mí! ¡Milin! 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 ¡Namolize, wandering, fires! ¡Counted! ¡Take action! ¡Ii! ¡Oponente controlado! Easy peasy! Easy peasy... ¡Monoblack! No está fuerte. Ahora mismo, jugar monoblack... que es, pues prácticamente es un poquito suicidal, ¿no? Un poquito suicidal. ¿Qué le vamos a hacer? Demasiado Banshee, el color negro. ¡Sakurak! Ok, tengo contrahechizo kit. Un par de contrahechizos. Bastante bueno. Viene rápido el oponente. Bien, te hace maná. Te juega el opo. No. Quiero una vida, no quiero ir con meta. Hay que ganar tiempo. Sea como sea, venga, ya. Ya no he perdonado vida. El Pritcher tampoco es bien. Fuera el Pritcher. Tengo otro counter. Geological Appraiser. Pero ya va tarde. Ok, sí. Me parece que me encuentra de coste 3 o menos. ¡Lily! No. No. Muy duro esto. ¡Get lost! Y una tierra que voy a descartar. Me queda el... El Pop. ¡Hasta luego, Lily! ¡Hasta luego, Lily! ¡Oh! ¡Esa es mi cueva para ir! Pega de 3. ¡Oh, me encanta! La monopla super agresiva de estampar bichos con el enchant. Acabas con 7.700 de edad maná, jugando 74.700 de edad de spell por turno. Pues, toma, Jace. Aligning Helix. Más. Mount. Mount. Fast, fast, fast. Sí. Búscate lo que quieras. Otra, Lily. No puedo resultar un bichito. No hay bichitos. In the graveyard. Mount a la cabra que amenaza y peldo. Oye, la cabrichuela. Ojito, la cabrichuela. Mapita. Bien. Perseal. Capdown. Sí. Capdown fuera. No lo quiere. Va a tener otro mapa. Dinosaur. ¿Otra, Lily? Te acabas de equivocar, te acabas de equivocar fuerte. Había que activar la Lily. Tenías que activar la Lily. La has jugado para nada. Uy, una Shelly viene por ahí. Ojito. Y el Palazzo de Cinco que me ha venido. Bien rico también. ¿Vale? Bien lo ruindo. Ruinesito. Aquí. Vamos a coger... El Helix. Un Memory. El Jace. Y un Get Lost. El Helix. Seguramente nos quedamos con poca vida. Miren de turno. Juan Shelly. ¿Lo va a matar? ¿No me? ¿Para qué entre el Carno? Mientras no entre con Prisa. Sí. Sí. Go for Throat. Que se lo puede poner la mano. Muy bien. Un segundo. Me voy a dejar el mana rojo este abierto. Tengo que el mana blanco. Tengo que el Restless Bench. ¡No! No, no, hombre. No, hombre. No. Cómo me la ha liado. Cómo me la ha liado. Tenía dos mana rojos, ¿verdad? No. No los tenía. Frick. Tenía que haberlo girado yo. Bueno, what the best. It's too late. Para corregir. Cinco. Ten. Tenía que haberla matado. Dejo. Bueno, nada más. Nadie roba. Wind in the future. Wind in the future. Wind in the future. Más. El depo. Más. El pill. Clifstone. Por doble lightning. Doble lightning. Para la Shelly y Likstone. ¡Ela va a jugar! Die. Die. In the turn. Espero que no me exile el cementerio. Otro Geological. Venga, vamos. Vamos con lo Geological. Venga. Go por otro. Venga, la manita. Muy bien. Fast. My turn. Vale. Fast. 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 Hay dos Lilianas en el cementerio. Fast. Voy a cargar la pica de tres. Sí. Sí. Bank. Link. Otro Geological. Inc. Contrarestable. Eh. Blackhide va entrar. No. Vamos a buscar cosas. Va a ser. Fairwell. Aspires. Fairwell. Teachers. Y Grapeyards. No, tengo. No. Critias. Critias. Enchant. Si ya. No, Grapeyards. Listo. Es normalize. Es útil. Por si vuelve a jugar el enchant. Vale. Costé cinco. Ya lo puedo contrarrestar. Vale. Shelly no puedo. Shelly no puedo. Grave. Grave. Me turno. Uff, menos mal Menos mal que lo ha hecho Menos mal Uuuuh 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 Con Shelter nunca se pega, correcto Con Shelly nunca se va de pegar Yes Pero bueno, pegó Y la exilia Qué bonito cuando eso pasa ¿Verdad que sí? Diámono uno Veremos a ver Uff Ok Amén Tengo tres tierras y un Celestus Es que no puedo rechazarme ¡Hola Topito! ¡Topito! El Monorred Menos mal que no es Monorred Es la otra Bueno, que no sé qué es peor No sé cuál es peor Título Goldarino El título Goldarino Tiene uno, uno Deja 17 Vaya Vaya la aparentemente Si es Monorred Aquí Tiene uno ¡Tiene dos! ¡No se ve bien! ¡No se ve bien! Vamos a ver, esto, más esto, más esto, para mí raspando, para que luego a la vuelta no pueda venir pegándonos. No, esto, da igual, tengo el select to, que es lo bueno. Tienes que haber aprovechado el shemaná en descartar rogada, eh. Estamos en un poquito a merced del oponente, line strike, vale, me puedes hacer 4, no, vale, pas, pas, take action, lo prefiero, si, go. Ok. Wanda in. Battlefield Porch. I'm not overconfident. You're just underwhelmed. I'm almost sad to see you go. Devious. Otro Devious. No por qué puedo hacer. Take action. Jace. Jace fuera. Ay, pero es de día, ahora va a jugar cosas. Tierra. No tiene nada. Wanda in. Fuera. Bien, 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 me gusta, me gusta. Take action. Pues... No, voy a tener un memory fuera. Prefiero los dos counters. Pas. Uno, dos, tres. Celeste girado. Otra vidita. Take action. Get lost. Es bueno. Voy a tener el gancho. Take action again. The populist fuera. No me vayan a la mesa. A nueve vidas. Me voy a morir. Tienes un lightning? Tíralo. Lightning elix. Wandering. Perfecto, perfecto. Ticron. No voy a hacer de noche. O sea, no voy a hacer de día. Debería hacerlo, ¿verdad? A ver. Uno, dos, tres. Girar. Me quedo solo con cuatro manos. Para tirar Wandering. And a turn. Lining. Wandering. We've learned much during my traveling. Defiero la vida. Prefiero la vida. Defiero la vida. Defiero la vida. Defiero la vida. Ponerme a 13. Quedan dos cartas. Tengo un montón de robo aquí. Nine Strike, obviamente las Wandering. Muy bien. Y por un mana que te quedan. No nada, my turn. Pasar. Tenemos esto, tenemos que poner anti creature, muy bien, nos deja 12, good, what else do you got? Nothing? Mirex y Fires of Victory My turn, Mirex 1, 2, 3 Hacer de Día Decline Next, end the turn Guerra de Enoche, Decline Resolve Debius Lightning Helix The Ace Witness Wondering Take action Pass GG No sé, quería jugar la partida, le dejamos que juegue, no, tiene todo el derecho Por supuesto que sí, lo está intentando fuertemente, es que es de Amon 1 A lo mejor le quedaba una victoria para llegar al Mythic y se le hemos chafado Tú mírate, eh Que yo lo entiendo perfectamente Es lo más lógico, o sea, te queda una victoria para llegar al Mythic Y yo, sí, sí, tienes que hacerlo Hasta que se ha dado cuenta y dice, mira, ya no voy a poder estar aquí, me está sacando un value enorme Se ha recuperado un montón de vida y ha dicho, mira, adiós, no merece la pena Ya está, ha preferido irse a otra partida, ya cuando aviso que ya estaba verdaderamente perdido Está bien Es que está bien hecho Un mano blanco para el Temporal Fíjate, dame el mano blanco Dame el mano blanco Vale, lo tengo Paz, paz Una Otro Kumano Perfecto Pega de 3 Deja 15 Bien, my turn Uh, perfecto Temporal Lockdown Tres cartitas exiliadas por una Me he dado en darse cuenta después de que tengas 28 contas en la mano y estés a 14 veces después de tropecientos mil turnos Ya, pero Persistencia Persistencia Está bien Another Kumano A 14 Sacar la playa No, que tengo doble coste a rojo aquí Paz, paz Una simple palabra Persistencia Mono red Resolve Resolve Es una 3-3 Line in Elix Le ponemos a 17 Exilias 3 Tres tierras Tres tierras le he exiliado Tres Le acaba de dar una ventaja brutal No Playita Paz, paz Sol No, no relax No hay más mentiras Y fuego de la victoria Pasamos el turno El problema puede ser ahora un Squeak Deberían de llevar un CD Vistio of Persistence Y dos pantanillos, ¿no? Por la persistencia que tienen por intentar ganar Cuando ya la partida se la han controlado, ¿no? No, no. ¡Chantan Scandrol! ¡Yep! ¡Yep! Tres Token No, descarta robar ¡Seguro! ¡No! ¡Tres Token ¡Buffa! No engañas a nadie con ese manada No engañas a nadie Que venga Se tanquea la Wanderlito Venga, que venga Que venga, se los tanquea Y si no, luego saldrá un token Don't worry That miss rush 100 Venga, ahora se viene el squeak Obliterating ball ¿Pero qué les pasa a esta gente con los obliterating? Venga We can throw Pega Me don't care Me queda 16 Venga, let's go Pass No quiero sacar esto porque me espero quedarme para hacer dos puntos de daño Aquí Son dos de daño Si tienes una furia se la puedes tirar Y la salvas Un mana más, por favor Necesito tirar memory No GG No necesito tirar Para arriba como la espumita Let's go Vamos al Diamond 2 Vamos a por ese Diamond 2 Al Best of One Controleándolos a todos Partidas sencillas Que sí, que sí Que va muy bien Pero te tienen que salir las cartas O sea Tienes que tener el early game en mano Si te sale un Jace y un Winnes Y sobre todo ¿Dónde está el mana rojo? No, no lo hay Vale, bien Bien, ok Bien, bien, bien Bien, bien Mira, mana rojo Ya por lo menos podemos contrarrestar, eh A ver si nos tiene una Lilianita Bien, bien Tienes que morar y fuera Matable Sí, pero es un tanto diferente, ¿no? Es una Monoblack midrange No, mi cementerio No, hombre Está feo esto Está feo Está muy feo, eh Está muy feo eso Es que ahora sí viene una Liliana Bueno, pues nada, tío Una Liliana Venga, bichas fuera Enchileado Siempre Tienes que irá a mi Tienes que irá a mi Venga Mira cómo voy a tirar a Liliana ahora No sé Estoy reventando No 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 Odio concealing curtains No, me va a dar una carta Ok, ok, dude Ok Que buena, por favor Lo tilteo Es que va a tener Prefiero poner un mes así Eso es tilteante Que te gane esto El primero es que lo mate Encuentra el quinto maná Y haga deadly cover up Y entonces ya nos limpien los Jade Bueno Pazos peril Pazos peril fuera No lo quieres ¿Quieres pegar de dos en dos al Jade? No ¿Sabes lo que tengo en mano? Puedes llenar la mesa ¿Shell? No El xeliz Quiero saber No, me va a dejar Ellos Haber T heaven Just T The No, que lo mate, que lo mate y ya está. El problema es el Deadly. Que ahora me haga un Deadly cover up y me quite los dos Jays es un fastidio. Que bien me viene este Fairwall, eso no lo quieres quitar de ahí. Esto es buenísimo por favor, que bueno. Y en monoblack esto no lo puedes romper. Y empieza a rampear, hay un Swamp ahí. Que no necesito más. Fuera, vamos, vamos. Vamos, tres cartitas fuera. Se dilteó y se fue. Se dilteó y se fue. Uh, que frío. ¿Cuánto estamos aquí? En Brussels. 12 grados. 12 grados. Te ha tilteado, ha tirado el cable. Se. 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 No. No, todavía no. Not yet. Not yet. No se ha vendido aún. No. 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 Se. No. Se. No importa nada. Un montón de removal De sport removal Que se lo está comiendo ahí en la mano Paz Tengo que matar a ese Revealing ahí Tengo que matarlo Eso es mucho daño Ya luego vendremos A buscar como reventar a ese Mi-Rex Si, venga, vamos No, no, no No, no No, 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 no Si, venga, es lo más potente que tiene En el cementerio, creo yo Take action Venga, una victoria Una victoria más si nos metemos en Diamante 2 No más mentiras que no puedo jugar No más mentiras que sí puedo jugar Que diferencia, ¿no? De mano Va a ser mono-red Uy Inspector Novato Espera, voy a jugar con otra cosa Guardo, que escrayer No... No... demasiado fuerte. Y ahora estaría bien que me tocase un Temporary Lockdown. Temporary Lockdown lo tiro, besado, besadísimo. No le vayas a mular con Draskar. Necesito un Temporary. Nueve. Otro Voldare. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Que me la lía, eh. Me la lía. Uy, el Nighterran. Ay, ay, ay. Dame un Depo. Un Depopulate. Dame un Depopulate. Le gusta la de arriba. Oye, que me ha tocado. Oye, que cada vez perdido eso encontré esa baraja. Y hasta me armé una baraja para ganarle y me las ando parmeando. Aparentemente, yes. Estamos moridos. Todavía no. Todavía no. Para seguir escrayando. Si pierdo uno de daño, que lo ganas por aquí, por el guarde. Tampoco le gusta. Tengo que matarlo. Dame un Depopulate. Por favor, necesito limpiar esta mesa. No ha pegado con nada. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué no pega? Ah, porque quiere hacer otro Nighterran. Vale. Necesito un Depopulate. Me vale. Me vale. Me vale mucho. Yo lo siento mucho, mi querido Celestus, pero... Tengo que quitarle también todo eso. Artificial Enchant. Vamos. 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 Guarden. Va a sacar los restos, luego. Simplemente para seguir escrayando. Venga, let's go. Pass. Simon Evangelist. Let's go. Vamos. 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 No, no, no Dame un Temporary, por favor, o un Depo O el otro Farewell, dame el otro Farewell, por favor Lining Elix normalo ¿Y Mudani? No, no, no Dame un Temporary, por favor Gracias, thank you Es un poquito tarde, pero thank you Never surrender, dude Never surrender No, 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 no Venga ya, colega Venga ya, colega Buena Yo sé que Tendría que me he quedado para hacer el polluelo Y luego hacer la wandering después de bloquear Ya no me sirve eso Ya no me sirve Uy, que le he quitado Uff Ostras, que me he hecho Me he hecho mierda Uy, ese Memory Uy, eso es un ladito Oh, tremendo wandering Ya no tengo por qué apurar Me puedo quedar para bloquear con todo Ender turn Va a venir con este Va a intentarlo Tiene que intentarlo Vale, vale No pasa nada No pasa nada No pasa nada Va en serio Va en serio No pasa nada 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 Se pucu No, no, se pucu, no podíamos No podíamos Por la vida, por la vida que perdí Por la vida que perdí O sea, si no hubiese perdido esa vida Era tan fácil como activar el pollo Ponerlo en modo criatura Y luego matármelo con la wandering Y duraba, eh Yo ahí duraba Qué mala suerte Qué mala suerte Me bastaba un lightning elix Me bastaba un lightning elix para matarle El bicho Me he enseñado Tren memory Tren memory Uno de estos nos hacía falta Uno, sólo uno Eso es bueno Eso no es bueno Ya, pero no lo encontramos Valencia, uno, dos, cuatro Gracias por Spolo Les digo, voy a tirar el temporario Da igual Ya mataremos lo que venga después Es temporario Lo que hay que tirar aquí Listo Sí, claro Toda la tarde Toda la tardecita Ya llevamos life No me da una cuenta fe ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien Perfecto Bien medido Que le pique más Sí Sí, mira, mira la cantidad de removal Con tres cartas Me he librado Una, dos, tres, cuatro cartas Pollo lil Muy bien Pollo lil Monasteril Un po' tío, te la rompo y ya está O sea, te pongas así No, 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 no Ponjo un poco para azul Me gusta el mar azul Blue manas Maitos No, 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 no Monasteril Paz No lo puedes dejar el tempo turno Yo que sé Ahí no te vas a ocupar El Monasteril Me don't want Y así Lightning strike al Jace Ojito, eh El tilteíto bueno Ahí sigue teniendo canela Sigue teniendo canela Por favor Existe un memory Tengo una tierra Muy bien Paz Cuidado Estamos de temporary Está feo, eh Paz Tengo que intentarlo No me voy a quedar parado Bueno, pues ahora quiero un farewell El chispazo Ah, un frenzy Cómo no 7, 8 Quiero inviar esta mesa con un farewell Me vale Me vale Pero El problema es que viene aquí Tiene un 4 maná El problema es que tiene él aquí Tiene un montón de cartas en el cementerio Os subieron un farewell Os subieron un farewell ¿Qué es lo que va a pasar ahora? El arena va a dar el contra hechizo contra el squee Que yo lo sé Que yo sé cómo funciona el arena No, pero no es para qué hablo Estaba ya ahí Estaba ya ahí Da igual que yo hable o no Ya estaba ahí el contra hechizo Yo lo sé O sea, es de esas partidas No es la primera vez que pasa Es de esas partidas en las que Te da las piezas Un turno tarde No, no, no Yo no lo he invocado Si tú no puedes tocar el juego Ya La carta ya estaba ahí La carta ya estaba ahí Yo simplemente he deducido Que a El juego para fastidiar O simplemente para mostrar No soy tan malvado Te voy a dar la carta Te voy a dar la carta que necesitas Específicamente Para contrarrestar esa carta Que dan todo día Que no, que no Que eso son cosas vuestras No son cosas vuestras La carta ya estaba ahí La carta ya estaba ahí Está ahí o no está Ah Si no la ves No está, ¿no? Pero no la hemos visto Por tanto, está Ya estaba ahí Lo único que Vosotros no queríais saber Que Si estaba ahí o no Que es diferente Eso es diferente No, no se programa al momento No, 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 no No, no, no Eso está barajado así Cuando cada vez que barajas Las cartas se recolocan Normalmente es aleatorio Normalmente Lo que nos deja Con la duda De saber si es 100% aleatorio O no Y no Y no Ya, claro Por supuesto Claro que están ordenados Ya tienen un orden Predicho Lo que nos deja 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 Sería que ya estuviese Preestablecido el robo Pero sospecho Que al estar A nivel de servidor A saber lo mismo Lo genera el vuelo Who knows Who knows Roba Es otro lado A City A ver Pues antes de que Me endiñes Prefiero Reventártela Y que te robes Una carta ¿Sabes? Y un endiñamiento Más Este se mete 1, 2, 3, 4, 5 6 más 5 No, no, no Tremenda torta Loco Tremenda torta Colega Tremenda Tremenda Ostia Cacho Tío Y yo con esta mano De mierda Colega ¿Qué me estás Contando Loco? ¿Qué me estás Contando Chaval? Venga ya Y el fludeito Bueno Quiero otro Temporary Quiero otro Temporary O sea No quiero otra Cosa Tengo que quitarme Todo esto Del medio Igual que los Michicos Tengo que quitarme Los del medio Mis ¿En serio? ¿En serio? 10 tierras 10 robos He barajado Con el witness Y me ha colocado Más tierras Encima Si son necesarias Pero a partir de 6 Creo que en control Ya no necesitas más Corrígeme Si me equivoco Corrígeme Si me equivoco GG El oponente Full crema Bien Todo bien hecho Y una torta Que nos ha pegado De 16 No, perdón De 17 No No Nunca lo sabrás No he podido robar Ni tan siquiera Me he dado un memory Para saber si iba a estar ahí O no Era lo que estamos hablando Pero seguramente venía O otro Limpiamesa ¿Vale? O un Ferwe Seguro 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 De todas formas No podíamos tirar Ferwell Enchants Porque entonces Liberábamos Con el Temporary Lockdown Que es el problema De los Temporary Lockdown Pero es que son demasiado buenos Contra otros mazos Que merece la pena Llevarlos Mira, Temporary No tengo mana azul No tengo mana azul Pero tengo otras Otras cositas Por aquí Same day Same party All the day long All the freaking day long Let's go Pass, pass All the freaking day Yeah, sure Yeah, sure Pégame uno No pega Mejor Much better Such wow Temporary Como tú comprenderás No te puedo dejar eso Que me eches la tercera tierra Y me vengas Reventando el GP Uh, durísimo Durísimo ¿Me escuchabas desde abajo? Pues sí Estaba rabiando fuerte Muy, muy fuerte Porque ha sido completamente Una torta Ha sido una tremenda torta Vamos Ni te la imaginas Algo justo Y vive en un duple No, justo no ha sido Pero bueno Otro game Dando un mana Un mana de pie Por favor Un mana que entre de pie Que yo pueda limpiar la mesa Con este de popo Porque si no Me voy a mierda Thank you Thank you Fuck Thank you No, no Que se ha dejado el PC encendido Que había ido a comprar tabaco El tío Y ha sido Entrar por la puerta de casa Se ve que tiene altavoces Y me estaba escuchando raguear O sea Fíjate Fíjate Bueno Pero esto se va a quedar así Paz Pues esos no Vale, espera Better order Me pegas de uno Puedes hacer scry Sí Muy bien Se va al botón Me pega de uno Diecisiete Rested Again Bueno, pues en eso No puedo meterle un lightning No puedo meterle esto Deja la alecrimita Por favor Deja la alecrimita Venga, vamos Por favor, witness El contrahechizo Sé que no va a entrar Si le toca a un human Pero bueno Me vacilas O qué Get lost Get lost Farewell Lightning Me cojo el memory Of course Tiro el memory Of course Me cojo El lightning Y el bivouac Tiro el bivouac Take action Railbreaker Es bueno No, de hecho voy a tirar El contrahechizo Paso el contrahechizo Tengo que empezar Esa meleable El vingulo no lo quiere No se rinde No se rinde Te enseño malo Que viene por ahí Uy, que miento Va a robar A ver que se roba Sí, sí Que te voy a mirear Que te voy a mirear Que lo sepas Que lo sepas The milling is real No Este metro me viene Muy bien A ver si puedo Venir A ver si A ver si No se rinde Venga Suelta a los soldaditos No 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 Pesadilla, eh Que pesadillón No se rinde, eh No No se rinde Ah, es que esto no es un mapa No es un mapa Si quieres escraillear Es escraillea Pero eso no es un mapa No sé qué hace señalando A la interna Venga, por favor Otro limpia mesa No sé, por favor Algo El adiós de Roeddinger. A ver si se rinde. ¡Qué duro, eh! ¡Qué duro! Lo que el Shaffler te da, el Shaffler te quita. Ojito, eh. A la siguiente partida nos va a tocar ni un limpia mesas. Y va a ser contra el mismo deck. ¿Apostamos? ¿Apostamos? No, apostar está feo. Nos va a tocar contra el mismo deck, eh. Nos va a tocar contra el mismo deck y no vamos a ver ni un temporary lockdown. Ojalá me deje por mentiroso. El Shaffler, así ganamos. Así ganamos, al menos. Ahí limpia mesas, pero no voy a poder jugar con nada. Me equipeo. ¿Es el mismo deck? ¡Cállate la boca, Alator! ¡A que te calles! ¡Controlero de mierda! ¡Esa es la que me ha hecho en la cara! ¿Tempo? ¡Está quedé en un barco! ¡Mucho qué! ¡Mucho qué! ¡Flyer, flyer! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ese tempo ahí, bonito! ¡No! 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 ¡Esta carta es una jodienda! ¡Este cartón es un cartonazo! ¡No, no! ¡Hazú, blanco! ¡Tempo! ¡O agro! ¿Quién pudiese tirarte ahora mismo? ¿Quién pudiese tirarte ahora mismo un farewell? ¡Te lo juro! ¡Mira, mira, mira! ¡Girando los cryptic! ¡Es que son artifacts! ¡Y son de coste 3! ¡Es que no puedo eliminarlos de ninguna manera! ¡Yo aquí tengo que limpiar la mesa! ¡No me queda otra! ¡Es una 4! ¿Por qué no ibas a pegar? ¡1, 2, 3! ¡Para volver a escrayar! ¡1, 2, 3! ¡Escrayar! ¡A ver, venga, al tope! ¡Ah! ¡Si es! ¡De poco! Ya está, eso es lo que hay Pero no puedo hacer nada más Son cualquier carta Pues son criaturas Que luego se puede dar la vuelta Mira, una era una tierra Fíjate Porque tenía un guarden Tenía un guarden y este Y una era una tierra ¿En serio, colega? ¿Vas en serio? ¿Vas en serio, tío? ¿Vas jodidamente en serio? ¿Vas en serio, colega? Y te la devolves a la mano Está claro ¿Me van a obligar a meter Las marchas blancas? Me ha encantado lo que acaba de hacer Me ha encantado ¡Me ha encantado! Mierda, me ha tocado tierra Ha tenido suerte Ha tenido suerte Ha tenido suerte ¿Quién no puede resistirse? A pagar tres Cuando puedes pagarlo ¡Arpego! ¡No puede resistirme! ¡Bueno, ti amo! ¡Ah! ¡No puede resistirme! ¡Aplausos! 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 me faltan un puñetero manada tío para pegarle el contrachito y Es una jodienda que pase esto Voy a miliarle un poquito más, ¿vale? No Puedo robar, descartar Y así he aprovechado hoy en turno Y me saco una tierra más ¿Y qué tienen guardos? Y el problema es que las criaturas tienen guardos ¿Qué van a invasión? Vamos a ver si podemos cazarlo ahora No, era mejor curarnos la vida Había que pagar dos igual por el one Es que no tengo un counter Lining, get lost, farewell Y no more lies ¡Oh! ¡Yes! Que no tenga otra, que no tenga otra Vale, una invasión de Segovia es peligro, ¿eh? Con el que le pegue de todo a la invasión Me da como un poco igual, ¿sabes? A la vuelta es de bien Temporary Muy bien Me quedan dos vidas Temporary No tiene nada con Flash Necesito un Jace Lleva contra hechizos Mira lo que lleva, ¿eh? Lleva los Protect Sí Doce cartas Lo bueno es que le estoy quitando la pierre, tío Tienes que elegir Where are you going? Where are you going? ¡Yiii! Oye, es durete, ¿eh? El deck con los Cryptic Code Es durete Muy, muy duro Durete, durete A ver Vamos a llegar a un trato ¿Tú te vas a poner en agua y yo...? No, no, no No ese trato Os pongo los Patik en 10 minutos Tengo que poner pasta a cocer Porque voy a preparar la comida para mañana Y así puedo seguir un poquito hasta las 8 Más o menos Lo que tarde a cocer la pasta Voy a estar levantándome Yendo y viniendo Y así a ver si podemos llegar Es que me queda poquito Es que estoy ahí Venga y dale a la ruleta Y dale a la... Llegamos al Diamond 2 al menos ¿No? Digo yo Pero ahora sigue siendo más agresiva La pasta Pues a mí me gusta En su punto justo Muy, muy, muy ajustado Que apenas se note El click Yo qué sé De todas formas yo compro Pasta al web Me gusta mucho la pasta Al huevo Y no se pasa Se queda perfect En su punto No tengo que prestarle tanta atención En realidad Nine, nine ¿Cómo que nine, nine? La problema es que tengo vitrocerámica En la vitrocerámica Todavía no le tengo Bien pillado el punto En el que el agua empiece a hervir Para echar la pasta ¿Vale? Y luego esos ocho minutos No son ocho verdaderos minutos Porque se enciende Se apaga Pierde calor Etcétera, etcétera No lo controlo Diez minutos Sí, normalmente suele ser diez minutos Pero tengo que lavar el cacharro Porque no lo tengo limpio Porque es que Hoy no he hecho nada Porque he estado liado Intentando poner El stream Para el YouTube Y tal El chat Bien puesto ¿Vale? Entonces Me voy a tirar Diez minutos Preparando todo Poniéndole agua a hervir Etcétera, etcétera ¿Vale? Nada más Así que Os pongo los paticos Y así al mismo tiempo Es que son las siete Voy a hablar con mi señora Si es que Todo robado Todo robado ¿Vale? Viene todo robado Os pongo los pateques Os entretenéis viendo los pateques Ahí pululando en la pici ¿Eh? Y me dais eso Diez Quince minutos Y seguimos controlando A todos aquellos Aquellas y aquellas Que no hayáis dejado Un subscribe En el YouTube O Un follow En el Twitch Pues es el momento de hacerlo Es el momento de hacerlo ¿Vale? Así que nada Luego te canje un patete Venga vamos No he tardado tanto ¿Eh? No he tardado tanto ¿Qué ludopatía? Dejate de ludopatía Dejate de ludopatía Este Está mal La controlación Vamos a seguir haciendo La controlación ¿Vale? No, no Apuestas por Quien gana Quien pierde la partida No No, no Se acabaron Dejate de apuestas Se acabaron No le interesan A nadie Aquí vienen a ver Como Metilteo Fin Ya está No vienen a nada más No ¿Vale? No 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 Yo creo que va bastante bien Una tierra Mano rojo Venga, let's go Es una Baikon Nice Ado, ¿por qué ya no le ha dado solo A la Zoro Jam? No está funcionando muy bien No porque Desde que vi En los spoilers El No More Lies y el Lining Elix Yo tenía muchas ganas De hacer una Yesky Una Yesky Control Y me he aficionado O sea, me he enamorado Ya está Me he enamorado De esta Yesky Control Y como veis Tira bastante bien Luego tiré el Wind Radio By color más o menos Es fácil de ganar ¿Vale? Contra ella Sobre todo que tenemos contra hechizo aquí Podría haber tirado la Aelan Pero No sé por mostrar Al oponente Mira, más en juego Fires of Victoria Y me juego a un dinosaurio Le dejo que rampee Elemental Fire Al Dino ¿Qué os parece la idea? No, no rampea Care Migration Más tarde Aparentemente Porque tiene algo de coste 2 Bueno Temporal lockdown No sirve en este matchup Creo Salvo por los Care Migration Pero eso también tenemos Yo que sé Claro, no De todas formas me falta un mana blanco Ya lo buscaremos con el Memories Venga, vamos a ganar con mi propio doppelgum De X igual a 4 Shit happens A Zori Shit happens Bien, pasamos My turn Otra waris Pass End de turno Esto va aquí Esto va aquí Yo me he juntado mis comodines Y ya puedo hacerme una baraja top Pero no sé cuál Alguna recomendación Yo no te voy a decir Qué es lo que tienes que hacer Tienes que A ver Lo que sí te puedo decir Es Te tienes Que craftear Las cartas Que quieras jugar Y con las que te divierto O sea Con un mazo top Que tú veas Que tiene Buen win ratio Pero Pero Que Que te guste Porque si Luego vas a jugar A disgusto O vas a decir Tengo un bajo win ratio Con esto que me he crafteado Alator No es culpa mía Bueno Pero estos son Fire Aquí de manual Ya que la guanda Y no se la podemos tirar Después A ver Celestus Es como si hemos jugado Una tierra Y tenemos el Nomor Lies Y el Lightning Elix Disponible De la forma En este matchup Lightning Elix No tenemos gran cosa Vale Ok Yes Amin Ok Una Leyline Para eso Actualmente Ya no está tan fuerte Me voy a coger Fire Y Witness No Necesito tierra Cierrita Y Let's go Cáspita No sé ¿Qué es? No sé ¿Qué es? No sé Lo que necesita Son los Temporal Lackdown Temporal Lackdown Y luego de refuerzo De Populate, Bearwell Y ya está Y Layline Get lost Curioso Bueno, pues si este no muere Pues tiraré de mapas Ambos necesitamos mana Te entiendo Te entiendo perfectamente Y obviamente no quieres tirarle nada Vale Bien Vanquish Dior puede estar bien Hay muchos mazos que te llenan la mesa Siete Una tierra Una tierra Tampoco quiero esto Necesito tierras Bueno, así al menos no descarto Yo sé que me puede tirar una Tracta ahora Pero Al menos no me libero de esto Si me tiro una Tracta Bueno, de Populate y listo Ya tengo el manada Hermigration Tampona de Lockdown Ahora si me dices que llevas Contra Hechizos Ya me sorprendería Vamos a reciclar Aquí Venga Tres fuera La tierrita, please No hay tierra Me encanta eso Me ha encantado Tampora de Lacta Está buscando cosas que jugar No tiene nada Solamente va defensivo Hombre, una tierra Menos mal Let's go No hay tierra No hay tierra lo prefiero en el cementerio take action jugable en el turno cicla la los c la la 12 cartas. Muy bien. Paz, paz. Que lo encierre, que lo encierre, que lo encierre. No, encierramelo otra vez. Dio, esta perra, eh. Dio, esta perra es. Que peligro. Que peligro. No. Obviamente no. Obviamente no. Take action. Y... Controlado. Controladísimo. Una victoria nos metemos en Diamond 2. ¿El qué? ¿El destruirlo? Pues si tenía una Leyline. Porque si se la destruye al final de su turno, el Jace vuelve y antes de que pase el turno echa la Leyline y me lo vuelve a encerrar. Por eso lo hice en mi turno. Haciéndolo en mi turno, el Jace cae a la mesa, el oponente no tiene la prioridad, no puede responder hasta que yo ejecute otra acción. Por eso se hace así. Precisamente para eso. Por eso. Uf, que mal, que mal, que mal, que mal. La tierra se incolora. Sí, 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 porque... A mí me interesaba quitarle cartas del deck. Que luego me lo vuelve a encerrar y es ok. It's ok. Color... Keep. Supongo que es un Storm fuera. Vamos a sacar la Collector's Vault. Same deck, same life. Oh my goodness. Es que nunca se sabe que puede tener el oponente. A lo mejor tenía otra. Entonces yo prefiero quitarle 12 cartas o por lo menos tener la posibilidad de quitarle las 12 cartas. Yo sé que es un desaprovecho de recursos. Pero es así como hay que hacerlo si quieres poder jugar con tu Jace. Porque de lo contrario, la prioridad al ser el turno del oponente es del oponente. Tú lo liberas, pero luego se le apartan. Bueno, pues mira, pues aquí vamos a hacer esto, más esto, más esto, más esto. Autopay. Robar. Vale. Voy a tener el Jace. Next, next, end. Y obviamente voy a tener que tirar el Get Lost. Mira, ya tenemos una tierra que romper. Sí. No, no hay tres criaturas que van a atacar. No, no. Solamente dos. El caso es muy bueno para buscar las criaturas. Pero cuando atacas son tres. Manar blanco. Coros. Vamos a agregar el manar, pero lo tienes que usar para robar ya. Ya. Y ya. No, no quieres dos casos. No. Ha faltado un maná para tirar Firewall el turno que viene. Sabía que tenías un rey solo. Yo lo sabía. Yo lo sabía, pero yo necesito encontrarme las tierras. Con un Nimodane más o menos me deja seco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Me pegas de nueve con un Nimodane ahora mismo. Nueve más todo lo que me vas a sacar. Si estás haciendo eso es que no tienes ninguna cosa. Epicure. Lo bueno es que va a pegar con tres. El caso se va a resolver. Necesito tirar Firewall. Ya, pues estoy fuera. Si tienes un Nimodane estoy fuera. Efectivamente. ¿Cuánto daño es? ¿Veis? Por dos, seis, siete, ocho, nueve. Por dos, tres, catorce. No me mata. Un maná. Necesito un maná. Bien. Thank you. Vale. Farewell, Critus Enchance. Let's go. Que tengamos Epicure estoy fuera. ¿Modidas? Tengo otro cazo. No hay Nimodane. Prioridad. Matar al Epicure para ganar vidas. Ponemos a cuatro. Pass, pass, pass. Pass. Vale. Robar, descartar. Robar. Descarta la tierra. Mi turno. Robar. Descarta de la tierra. Mirex. Pass, pass, pass. Unicornio. Memory. Realmbreaker. Get lost. Realmbreaker. Online. End turn, ¿no? Guarden. Más vida. GG. El Guildeito, bueno. No tenía manera de recuperarse. Bien. A fin. Diabante dos. Diamante dos. Muy bien. Voy a mirar. El Guildeito la maja. Vale. Os voy a dejar con el deck aquí puesto. Para que lo veáis. Y que me digáis que es que no funciona. Porque sí funciona bastante bien. Vale. Os puedo decir hasta el Wind Radio. Os puedo decir hasta el Wind Radio. Un segundo. A ver. Aquí el InTapet. 64% de win ratio con la Sky Control. 23 match. Ganado. 13 perdido. 10 de diferencia. Fijaos. Fijaos. 64% de win rating con nuestra versión. Desde que la cree. ¿Vale? O sea. Todas las partidas desde que la cree. La baraja. Y aún así contra Monorred. Y contra Celestia Enchant. No vamos bien. Pero contra Boros. Vamos 50-50. Contra el resto de deck. Vamos súper bien. No está mal. Es que no está nada mal. No funciona. Dice. No funciona robar. Dice. 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 ¿Qué se le va a hacer? A veces pues. Te toca robar. Eso es lo que hay. Lo dicho. Darme. Dos minutillos. Ni dos minutillos. Ya estoy por aquí. No. Ni ha roto. Es que. Las vitrocerámicas. Yo no soy amante de la vitrocerámica. La verdad. Pero. Te lo voy a hacer. Es lo que tengo en esta casa. No es mía. Yo vivo alquiler. No hace ni burbujita. El agua. Ni burbujita. Venga. Se viene el siguiente controlador. Un avitro retro. Ok. No me convence tirar esto. Pero. Tengo que. Hay chispazos en nuestra cara. Casi seguro. Se está parando. Significa que tiene algo de coste 1 en la mano. Que nos puede tirar a velocidad instantáneo. No es difícil. Esto no es difícil. No. Bastante removal. Dos removal. Cancer spell. Ojalá sea dinosaurios. Pero yo no sé para qué utilizan el shock. En realidad el play with fire es muchísimo mejor. Lo que pasa es que va a rotar en septiembre. Esa es otra de las que rota en septiembre. Es que se scry 1. Después de hacer 2 de daño. Es demasiado potente. A ver. Quiero todas las posibilidades abiertas. Vamos a dejar el kill pelton a la cara de las suyas. Y si no. Al final del turno. Le metemos get lost. O si intentan doparlo. Le metemos get lost. Arriba se escuí. Vamos. Charming scoundrel. Humanas. O descartar robar. A treasure tokens. Sí. Get lost aquí. Una vida. Es como si me hubiese hecho uno de daño nada más. Llego a un mapa. Puedes usarlos. No, pero bueno. La gente es así. He hecho un mapita a la Charming. Se dopa. Ya es uno de los pos. Muy bien. Aquí en los ruines no nos sirve. Vamos a echar el gancho. Pass. Pass. Venga, échame una squee. Échame una squee. 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 Tú menos. Mierda. Sí. Ahí se parece. Parece la pena que pierdas este mapa. Le 5 de daño. Y por 2 que juegas. Nada. Line and Strike máximo. Estoy descaradísimo. Soy descaradísimo. Lo sé. Estoy descaradísimo. A ver quién se viene overbuffado. Uh. Tiene manada de sobra para el contrahechizo. No, mira. Pero. Paga los 3. Y solamente sale como 3-3. ¿No? Ya está. Al menos no me recuega el chimpazo. Oh. Sí, sí. Desde que me lo recomendaste. Bastante bueno, eh. Pues venga por la brucea este. ¿Qué te parecen? Bien. Bien, bien, yo. Espérate. Las dos que me vas a quitar. Las dos que gano. Apache. Tenemos un chance. Tenemos igual. Bien. Vale. Lleva en defectivity. Bien. Me morí. Esto. Esto. En el turno. Tierra. Paz. Pega. Paz. Juegas algo. Get lost. Die monster. Eh. No vi el mensaje. No vi el mensaje. Es que el problema es que el multichat este, si no estoy 100% atento, ¿vale? No me entero. Y como estoy en el play, no puedo. Sí que no puedo con todo. No puedo con todo. Muy buenas. Muy buenas. Puedes escribir de nuevo desde YouTube, que pueda leerte. ¿Qué has preguntado? Tengo que buscar la manera de que el multichat se me queden las conversaciones porque ahora mismo se me borran. No sé por qué. Hola, qué bueno tenerte en directo por aquí en YouTube. Fue hace un rato, a las 6.47. Puf, pero hace ya una hora. Lo siento. Lo siento. No me hagas por tu mensaje, Kune. Lo siento mucho. Estaba entretenido. Entretenido con... Con la partida. Eh. Quiero get lost fire, get lost wandering dentro del deck. Y si me voy a coger el line en Elix, por supuesto. Eso no se estabiliza. Es que... Feldon. No se te lo voy a gastar. Ah, vaya, vaya. Pues yo lo habría tirado al cementerio. Y ahora tienes que elegir. Obviamente el escuido. Y ahora quiero un contrahechizo. Ah, pero puede tirarlo. Tiene un tesoro. ¡Oh! ¡Tiene un tesoro! Dame un Fairwell. ¡Oh! ¡Oh! Some rich stalker frenzy. O otro end of activities. ¡Oh! Voy a anular por lo menos El squeak Tendría que haber robado primero ¡Ay! Bueno, tiene que atacar Tiene que atacar, se lo puedo exiliar, luego puedo anular Otra criatura, pero ya vamos un poco fastidiados Tendría que haber robado Descartado primero, sí, efectivamente ¿Cuánto daño va a ser? Play with fire, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, letal, exacto ¡Qué rabia, por favor! ¡Qué rabia! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Pégale al Jace! ¡Pégale al Jace, que ha sido malo! GG Tengo que configurarlo luego ya Cuando termine de hacer la cena y tal Bueno, cena Mía de mañana Lo que pasa es que cenaré Cenaré pasta Miraré el chat A ver si puedo conseguir que se me quede ¡Destuba quiere un pato! ¿Quieres un pato? Venga, te lo cobro Los paticos pausa Vamos a relax un poquito Voy a continuar Hay un montón de patos en esta piscina Es una locura Es una locura Vale Le voy a dar aquí a colección Y bueno, de los que ves ¿Qué quieres? Me voy a quitar un segundo Vale Desaparezco Ok Y me tienes que decir Cual quieres De estos de aquí ¡Uy! ¡Masiano! Yo también tengo aquí Estos son DLCs ¿Vale? Estos son DLCs de pago Y luego tengo a Maki Por aquí Los especiales Y luego están los de Navidad De eventos Por ejemplo Estos son de eventos de Navidad Que siguen saliendo De la última fila El 3 por la izquierda De la última fila Este Este El pato 3D El 3D Correcto Nombre Driftuba ¿No? El Polygon Es el Polygon ¿Driftuba? O solamente Drift Driftuba Pues listo Ya tienes un pateque Ya tienes un pateque Y ya pues falta que salga ¿No? Es parte de la gracia ¿No? Y como hay tanto pato Perdón No me estáis viendo Aquí Y como hay tanto pato Pues de aquí a que salga Ya será para las pausas de mañana ¿No? Que lo veáis caer Que lo tengáis por aquí También pregunto Al agradecer ¿Agradeciste la sub de antes? Que no estaba la de Koken Y que sí Claro Por supuesto Sí, sí Claro que la agradecí Gracias por estar en todo De verdad No sé qué haré sin ti Quizás morir Vale Para poder guardar Porque quiero guardar Hay que esperar que caigan los pateques Pero bueno Así sí A lo mejor lo vemos caer A lo mejor le vemos caer Al pateque Ah, míralo Sí, está ahí Sí, míralo 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 Está ahí Driftuba El pato 3D Fíjate Fíjate Lo que pasa es que se repiten Ya, creo Y hay un crack Salen repetidos Salen repetidos Pero sin nombre Cosa que no entiendo Deberían de salir Todos los diferentes Mira, dos de navidad Dos de bola de navidad Es horrible A ver cuando te quieres Dejar la pasta Envierta los DLC Y poner el otro mapa Y nadie puede ver Su pato en directo Esa es la cuestión Que voy a poner las pausas Y la gente que va a estar Expectante a ver si cae su pato En un nuevo mapa Ese es el juego Esa es la gracia De un mapa nuevo Esa sería la gracia Porque la gente ya los tiene Claro, los nombres ya están puestos Ya están comprados Lo único es pues Y podría hacerlo Podría hacerlo Podemos hacerlo Ya lo veré Ya lo veré Tengo muchas cosas que hacer No ir a comprar Los DLC ahora mismo Ni luego más tarde Quiero solucionar Lo del chat primero Y bueno Ah, ya ha aparecido El contador Una vez que aparece El contador este De aquí arriba Vale Ya puedo guardar Vamos a guardar Y vamos a seguir Con la magia Que yo lo que quiero Es jugar a magia Y por favor No con los patos ¿Qué es? ¿No? Negociado patos sin nombre Hace falta una pulga Uy, 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 uy Uy, 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 uy Palabras Palabras Demasiados cuartos Que se note el parne Ni que fuese yo rico ¿Verdad? Trabajando de camarero No se vive Lo que es que Tendría que convertirme En alguien parecido a A reseñitas tortas ¿No? Ser un orfebre de la mierda Y que me saquéis de la hostelería Estaría bien Lo que pasa es que estoy bien mal No lo necesito Me ha encantado Que me des todos esos Lightning Elix Pero no Manarro Solamente un try De Manarro Venga Me ha molado Debería Debería Yo creo que debería Tú hazte rico Y me contratas de cocinero Eso es lo que tú quieres Eso es lo que tú quieres Pero tendrías que venir A vivir aquí También os lo digo Yo he hecho los euros millones Todos los días Que hay un euro de millones Los martes y los viernes Además aquí en Bélgica Lo puedes hacer De forma automática Por internet Tú fíjate El negociazo Que tienen montado Tú le metes dinerito A tu cuenta Te llega el mail Y tal Pascual Y listo Y te lo va retirando De la cuenta Lo que fue También Electrónicamente Wow Que modernos Que modernillos Estáis Que modernillos Sabéis que mazo es ¿No? Sabéis que mazo es Yo lo sé Es la Boros con Bow A menos Que sea Una YesKai Control Venga Aseñame el manazo El blanco No Un unicornio Voy a dar La Boros con Bow O los dos Que le paga A un notas Para que le líe Las piernas A cinco casas Al mes ¿What? ¿Va en serio? Aquí esto es fastidiado Estoy muy fastidiado Que me esté tocando Estas cantidades De la mana O sea Este tipo Dame un mana rojo Yo sería muy feliz Con un mana rojo No Pero la peña La peña No tienen que gastarse el dinero Yo sé los líos Tío Pensaba que era un Gleeful Demolition Al Jotian Pero Era en plan ¿Por qué? Vale Mira Ahora sí podemos hacerlo Mira Elix Elix Al Jotian Por si luego Quiere sacarlo Corriendo En realidad El boulder En que lo elimino Forever No sé Pero la peña Está un poquito Mal Un notas Un notas Es como decimos En Almería ¿Vale? Que yo soy de allí Los andaluces Un notas Es Un pavo O una pavo Vale Una persona Vale Que es en plan Sabemos que no haces nada Y lo ganas bien Por ejemplo O Un tío en plan Mira el notas este Que viene A dar por saco Vale A fastidiar Es de manera despectiva Efectivamente En plan Joder Que suerte ¿No? En este caso Somos así En Andalucía Somos así Vale Si dos Pasa esa Que la reviento Toma dos mapas Que no me queda otra No puedo dejar que entre el daño El origen Ni idea ¿Me estás vacilando Arena? ¿Me estás vacilando Arena? De verdad O sea Le acabo de tirar El get lost Y me juega El war leaders Después Clipa Chaval Somos muy mal hablados Eso es cierto Por la calle Somos muy mal hablados Y se bufará Una caverna Justo lo que está Lo que necesita Por si tengo Un Un contrahechizo ¿No? ¿No? Puede ser Que venga de ahí Pero que no lo sé Yo solo sé Que se utiliza Lo utilizamos mucho Ah Me pega de 7 Esta partida Está perdida Ya me puede estar Tocando un farewell Ya me puede estar Tocando un farewell Porque podría jugarlo Lo del notas Yo creo que sí Que se usa Y ahora No more life Me hubiese venido Muy bien antes Bueno I'm dead I'm dead Y No puedo usar Mi mano Qué triste No es un insulto Es en plan Como dejar Mal a alguien Por debajo De lo normal Es un notas Es como Le está prestando Importancia No quieres Tener nada Que ver Con esa persona Netbox Que gracias Por ese polo Por twitch Vamos a ver Si podemos Yo que sé Juzgar Ya que la arena Nos ha dado El mana rojo Para tirar online En elix Por ejemplo También Podría ser así Es que depende Es que Por ejemplo Nosotros en Andalucía Yo te puedo decir Hosti Qué notas eres Y es en plan Qué pesado eres Pero es que Luego un notas Cualquiera Vale La situación Por ejemplo Que ha comentado Draskar Del No sé quién Del Snoop Dog De alguien Que le lía Los verdes Vale Pues es un notas Para nosotros Es un notas Porque lo que queremos Es restar la importancia Cuando en realidad Lo que tenemos Son celos Es en plan A mí También me gustaría Hacer lo que hace El notas S Vale Porque es un don nadie Efectivamente Efectivamente Pero en realidad Si lo es Gana más dinero Que nosotros En un trabajo normal Entiendes por lo que va la cosa Es una manera Efectiva De calificar a alguien Que no está bien Por supuesto No está bien Pero Pero Nosotros no lo tomamos Al WhatsApp Lo que tengo que haber hecho Es que saliendo girado Bueno Es que por ahí La TAM Va a funcionar Muy 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 bien No puedo jugar nada Tiro la stone Y ya entra Y luego ya tiramos esto Y metemos temporada Y la TAM Jueganme algo De coce 2 No caes nada De coce 3 Todo de coce 2 Muy bien Ya está Temporary Pues será ese El significado No lo sé No sé Depende de cada comunidad Hínchate Toma el Jace Porque pienso jugarlo Y hacer mano 2 Que lo sepas Era obvio Que iba a coger el Jace Tengo más mana que tú Tengo más mana que tú Me pego el block Estoy crazy Sí Pero tengo más mana que tú Ya te has quedado con 2 mana Tú solito Tú solito Con ese ataque Tú solito No ha tenido mucho sentido Ese ataque El mazo que tiene Es de tira Tira el mazo What? What? ¿A qué te refieres, Ned? ¿Cómo que es de tira? Ah, sí De mileo De mileo Que le decimos aquí Sí Es de milear Por una parte es de milear O por otra es de aburrir al oponente Porque tenemos para reciclarnos Hombre, para los que nos gusta el control Que suena bien Para los oponentes No tanto No te voy a engañar No te voy a engañar Vale, un kumano Bueno, los manos no están graves Aquí A ver qué sale intentando buffarse No más mentiras No más mentiras No más mentiras Porque eso es En verdad Soy tonto Sí Esto es por daño Por la cantidad de cartas que tengas Mal hecho Mal hecho Mal hecho Mal hecho Tendría que haberle pegado El fuegazo Uno más Tres 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 Pues muy bien Rasker ¿Qué vas a hacer para mañana? Cuéntame Coméntame Quiero saber Qué vas a cobrar mañana Yo estoy haciendo paz Que por cierto Tengo que mirar el agua A ver si estáis bien rollados Para echar la pastita Con prisa La tres Dos con prisa Que se convierte en cuatro Tres Toda la prisa Que tú quieras Papá A los pobres No pongas los dientes largo ¿Para qué preguntas? Alator ¿Para qué preguntas? Es culpa tuya Es culpa tuya Esto va a tirar la sierra Le voy a tirar temporal Y la sierra Hay que estirarla ya Es daño que entra Qué palo Qué palo Perfecto que me hayas tirado eso Me ha encantado Me ha encantado Ojo Thank you Todo eso es exiliado Solo espero que no tengas Un Boseiju Solo espero eso El mazo que yo tengo Montado Es monogol azul Y estado de milio Y para la partida Lo que a mí me gusta jugar Control puro y duro ¿Ves? Ahora piensa Lo haré de tener que Contra No Tiene el Boseiju No es posible No es posible Tiene el Boseiju Tío Al scam Al scam Al scam Que luego lo sacrificas Y me ganas la partida A ver Me vas a hacer Un punto de daño Está diferente A la última vez Que jugamos Mileo Hace Muchísimo tiempo Que utilizábamos Los cangrejos ¿No? Con la Izted 1000 Bueno aquí Pues va a tocar Tirar de Pop Y te haces Pea tu peca Y ya está A 5 Estoy forzadísimo 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 Un temporario Otro temporario Y que no tenga otros hijos Vale, mira Escúchame Eso lo traigo Temporario Get lost No, get lost tampoco Porque me mata Gracias a nena Gracias 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 a nena ¿Cómo que si igual? O sea, no Necesito un temporario La down Con un temporario la down Encerraba Lo dices por Por las cartas que hemos visto Claro Con un temporario la down Le encierro todo esto Y a menos que esto Fuese una criatura Podemos seguir Ya, bueno Sí, lo dices por el get lost Sí Con el get lost Era partida igual Equipando el arma Y tal Y tal Vale Lo subieron temporario La down Un extra Dame un minutico Voy a meter a la agua A ver si estoy hirviendo ¿Vale? Hasta ahora Vale Venga Draskar Gracias por pasarte Guapetón Nos vamos mañana Vamos A echar 15 minutitos Media horita más A ver si podemos rascar Unas cuantas victorias más Y ya Pues Como siempre Volveremos Mañana A partir de las 4 o 5 de la tarde Yo creo Mañana no hay mucho curro ¿Vale? Así que Yo creo Que puedo salir Temprano Millas temprano Y estar aquí Pues sobre las 2 y media 3 Como y dar Y empezar a las 4 More or less Esto es un kit Esto así Esto así Debería 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 Pero no Vale Segundo Mana azul Same deck Same vibes Vale Tenemos el Celestus Con Celestus Está todo solucionado Pega Si Pega Pega Ya tengo todos los colores Espero que no me rompa Celestus Un fastidio War leaders Que a priori No hace nada Solamente buffa No hace nada Dime Dime Puedes Acrallar Dos veces Si quieres Estoy por aquí Y a veces Porque patata Se desmarca Lo de en directo Y va con un retraso De unos segundos Es la vía secundaria Normalmente Tal y como está hecho Es según Lo que tú me pasaste Percesco Me ha encantado Ser un full Demonition Pepita Otro Gleeful Si Light derram Vale Bien El problema es con el Light derram Que no me lo llevo Con el temporary A la vuelta Me puede sacar Conejo Más Necesito un mana Tiro temporary Take action Vaya No me interesa Que eso entre No me interesa nada Por un mana No sabía 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 No me interesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! voy a sacar el conejito dame un limpia mesa dame un farewell, dame un depopulate dame un Tiene que matarme luego más tarde con el mismo damage, supongo. ¡Suscríbete al canal! 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 i have got new moves to teach you let your blade do the talking i have a good attack 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 and if you want to kill ¿Quiere remarla? Que la reme. Me ha hecho good game, ¿no? Alba eso, tío. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Sí, sí. Good game, pero ríndete. Good game todas las veces que tú quieras, pero ríndete. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Emotions are distractions. Focus on the facts. ¿Quiere intentar remarla que la reme? No es cuestión mía. Es decisión suya. Lo lógico era tirar con sí y a otra partida. Es su partida también. Puede elegir hacerlo. Venga, vamos a echar la última, posiblemente. Si se alarga mucho. Hasta las 8 y media. Vamos a echar por aquí. ¿Qué más da? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no... No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡No me mentiras, por favor! No more lies ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un veneno, sí Un venenito Un venenito Un veneno, sí Un veneno, sí Un veneno, sí Un veneno, así Un veneno, y lleno, soñor Un veneno, the disruption protocol Candy Trail Ok A dos al botón GG No quiere jugar contra mi Leo O sea, se ha liberado un Jace Pero de esto no puede librarse No quiere jugar esta partida Él quiere jugar Control Pero controlar el agro Porque es que vamos muy preparados Contra agro Y nosotros llevamos una diferencia Que ellos no llevan Esto Collectors Ball Ah, mierda, estoy jugando contra Control No pasa nada, si tú encajas una Collectors Ball Te puedes deshacer de todos los limpia mesas Generando maná y looteando al mismo tiempo Es eso Esta carta es muy buena Es muy muy buena Es buen reemplazo para Para el robotillo ¿Vale? Vamos a echarnos la última Yo le he dado a Dex otra vez Vamos a echar la última Y así que sí Nos vamos Vamos a ir Yo a terminar A hacer la cena La comida de mañana Y la cena Esa Collectors Ball Es la diferencia Sí, sí Mira Es ok Puedo generar el maná Para los lightning Gracias, mami Adding one Tremendo Polo Aprecio Es por el Por lo de mami Es por el Por el emulador Uh Controlillo Controlillo El Cryptic Que le echa de Spoo Ok, 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 ok Ok Menos dos Porque va a refritar Vamos, seguro Flink, pan Toma la casitos Me ha quitado un memory de luz Me ha quitado tierras What the heck is that? Me don't like you Die monster Die Just die Just die Me ha quitado dos tierras Me ha quitado además dos tierras bastante buenas Voy sacando otro J Si lo tienes, lo sacas Son 4 vidas No robas cartas Ahora sí robas Vale ¿Qué ha hecho? Paz, paz Paz, paz Muy bien Provo Muy bien Que ha intentado ahí el oponente Falando Demolición Que va a ser ¡Suscríbete! 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 Ya sé que lleva los debius ¡Hay que milearte! ¡Hay que milearte! ¡Suscríbete! ¡ million! ¡Suscríbete! first op y Ella como puede pelear Porque no tiene tres manas Vale, bien Después no sé a verlo GG GG La diferencia La diferencia Como os he dicho Es Collector's Ball La cantidad de tesoros que tienes aquí Es la diferencia ahora Para poder parar los No More Likes O poder jugar más contra hechizos Contra mazos de control E incluso es útil Para lootear simplemente Es en plan Contra un mazo de control Yo no quiero el Fairwell No necesito el Lightning Helix En realidad Puedo shippearlos Puedo mandarlos fuera Los de Populi Tampoco los quiero Los Temporary Lockdown Tampoco los quieres Entonces Esa es la ventaja que tenemos Esa es la ventaja que tenemos Y nada Pues Debo empezar por aquí Cuatro horitas 150 de stream Más de media jornada de trabajo Más de media jornada de trabajo Nos hemos quedado Diamante 2 Vale Con tres pestañitas Volvemos Mañana A intentar llegar Al Mythic Nos quedan nueve partidas Nueve victorias Que podemos hacerlas Podemos hacerlas fácilmente Con esta tremenda G-Sky control Vamos a ver el resultado ¿Vale? El winrate Me recarga la página 63% de winrate ¿Vale? Sigue igual Sigue igual ¿Vale? Eh... Está súper bien Para hacer control Que llevamos tiempo Un poquito Así Y fastidiados Sin tener nada bueno De control Así fiable Que pasemos Del 55% De winrate ¿Vale? Yo creo que Está muy bien Es un deck Recomendable Si tenéis las wildcards Sé que es caro Pero Ya queda A cuestión vuestra Yo no puedo decir Sí, 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 sí Porque es 100% fiable No Magic Es 50% Skill 50% Chance ¿Vale? Probabilidad Puedes tener suerte Puedes tener mala suerte Lo comprobamos Diariamente aquí ¿No? Así que Vosotros valoráis Vosotros hacéis Lo que queréis Con vuestras wildcards Yo lo recomiendo Es divertido jugar A mí me divierte Quizás a otra gente No le divierte ¿Vale? Y nada Pues eso Que nos vemos mañana Espero que sea A partir de las 4 de la tarde Si no Como siempre A partir de las 5 de la tarde ¿Vale? Para seguir controlando En este Road to Mythic ¿Vale? Del mes de febrero En Best of War ¿Vale? Que tengáis una genial tarde noche Que seáis Buenas Buenos Y buenas Y hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!